el martes y le regalaba la consulta de la medicina bueno, donde está, en el agua, donde se ve el agua los otros días que era martes el psicólogo no vivía en sus consultas el antiguo pueblo de Guatapé aunque nunca se casó tuvo alrededor de 36 hijos en esta región la loca mucha gente dice que la consulta no era del todo gratis de todos los hijos que él tuvo no registró a ninguno y la anencia pasó al municipio esta casa de bandía pertenece al municipio del Peñal funciona como un museo allí se encuentra lo que es la primera bicicleta que llegó a este pueblo las máquinas con las que proyectaban el cine retratos del Vivo Peñal y cosas así allí cobran 2000 pesos por persona y les dan un tour por este lugar ya si miramos a todo el frente del barco vamos a ver una cruz esta cruz que vemos acá es solo un símbolo de que allí quedaba la iglesia bueno, la iglesia también fue destruida igual que todas las construcciones del Vivo Peñal en una época que está en Bacheses de Camacho donde está la cruz que estaba ubicada la iglesia del pueblo por lo tanto el parque la comunidad aprovecha en este en el símbolo donde acaba la iglesia e hicieron ese pedestal tal como lo vemos acá así termina en el fondo cuando el embalse se da al nivel máximo tapa casi toda la base de agua y cemento alcanzó una profundidad de 28 metros la estructura de aluminio tiene 12 metros para un total de 40 acá el 6 de enero el 6 de Reyes se reúnen varias embarcaciones alrededor de la cruz y hacen una misa bueno, nuevamente las veo con música más adelante les seguiré contando un poco más de historia aquí les muestro donde estaba construida la iglesia del antiguo pueblo de Guatapé esto con pechito yo vivo y dormido, así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tiene motivo, porque se juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el frío, porque eso antes era un pueblo que lo llenaron de agua, bailamos y se siente divertido, bailamos y se siente un cachete, agitamos pechito con pechito, movemos ombligo por ombligo, así me animo a bailar contigo, pero ahora sí es más adelante en el lado.